A mi chata me gusta bailar Y que no baile el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre No admito relevos compadre, no admito relevos Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita dora Y me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita dora Que los mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Que regaña mi chata la sienta y me dice Venga ese yernito compadre, venga ese yernito Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Un mal que mi chata, mi suegra es bien bailar Un mal que mi chata, mi suegra es bien bailar Un mal que mi chata, mi suegra es bien bailar Un mal que mi chata, mi suegra es bien bailar Un mal que mi chata, mi suegra es bien bailar